¿Qué le recomiendas a la banda que haga para este tipo de festivales para que se aborde una feridecita? Chínganse un Fur Loco en la entrada, pero les va a dar el bajón como a las 2 horas. Así que chínganse el Fur Loco en la entrada, entren, chínganse una chela y ya estuvo. ¡Qué bolasa bandita que tranza! Bienvenidos a un video más. Hoy nos encontramos aquí en el Coca-Cola Flow Fest. Para saber, para enterarnos cuánto se gasta la banda en venir aquí, porque aquí se vende todo. Así que hay que ver qué tanto, qué tanto, qué tan caro es venir aquí a Coca-Cola Flow Fest. Aquí andamos con mi carnal Ricardo. Oye carnalito, ¿tú viniste al Flow Fest los dos días o un día nada más? Los dos días, padre. ¿Y cuánto te sale el boleto para venir acá, güey? La neta me lo patrocinaron, güey. ¡Ah, padre! ¿Se ve influencer mi mae, güey? ¡Se ve influencer! ¡Me duele sentarme, me duele sentarme. ¡Ah, güey! Oye mi carnal, y la neta, ¿cuánto traes para gastarte hoy, para darle en su madre aquí en el Flow Fest? La neta, sí, en confianza, 90 pesos, padre, para darle en su madre. ¡Ah, acabó todo! ¿A todo? A todo, todo. ¡Ah, güey! O carnal, no, yo creo que te va a cansar nada más para ir al baño y regresar, mi mae. Pero que Dios te bendiga. ¡Cállate, carnalito, bacán de chido! Mi carnalito, Yeyee, ¿cómo andamos, mi mae? ¿Vendiste los dos días al Flow Fest? Dos días. ¿Y cuándo salió el boleto para los dos días, mi mae? Nosotros venimos de Puebla, entonces venimos en un tour. ¡Ah, güey! ¿Y el tour cuánto salió más o menos, güey? Salió como en 5200 con hospedaje y todo. ¿Hospedaje de vuelta no estuvo tan mal, no? Pues de mesero la sacamos así un rato. ¡Ah, güey! ¡Qué bien, mi mae! Oye, ¿y se te hace caro venir a un festival como este o se te hace buen precio, la neta, güey? Depende, si metes aquí una bolsita en los bolsillos. ¡Ah, güey! Y aquí traigo un truco yo, mi mae. ¡Ah, güey! Mira. ¡Vamos, dos! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Saca, saca! ¡No! Y aquí traigo una mona, traigo piedra aquí de este lado. De todo traemos. Y aquí sí traigo de todo, mi mae. ¡Ah, güey! ¿Y hoy cuánto barro traes para darle en su madre aquí en el Flow Fest? Creo que recargué nada más 400. ¿Puede un buen chel? No, un buen refresco y ahí metes la bolsita. ¡Ah, mira! Mi compa se la sabe más chido, ¿eh? ¡Ah, güey, mi mae! Eso es todo. Sí, ya el cigarrito en los huevos, la bolsita y ya sacan. ¡Ah, güey, padrino! ¡Chingón, mi mae! Muchas gracias, mi mae. ¿Lo haces? ¡Ah, güey! Te andas con todo, mi mae. Lentecito Versace, mi mae. Cachuchito, viene fino, mi carnalote, ¿eh? ¿A quién vienes a ver hoy? Venía a ver a la Bellacatia, a ver a mi Flow. ¡Ah, güey! Te la sabes, padrino. Puro reggaetón mexicano, padre. Sí, aquí viene el producto mexicano. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey, carnal! Eso es todo. Y vemos que andas acá con la micheladona, güey. Entonces vemos que sabe que el reggaetón se disfruta con una buena micha, ¿no, padre? Sí, ya, güey. Así es. Oye, mi mae, ¿y sientes que es caro venir a un festival como este para ponerte a pedo? ¿Si te gastas una lana o está normalón? Pues la verdad, yo creo que sí es un gasto. ¿Sí, güey? ¿Como cuándo te gastas, digamos? ¿Ayer viniste? Sí. ¿Cuándo te gastaste de pedita, güey? Pues ayer fueron como mil pesos. ¡Ay, güey! ¡Quinientos! ¿Como mil quina? Sí, mil quina. Son diez varitos que te echas en el puro fin de semana del flow, pues, güey. No, mames, está cabrón, eh, güey. Pero ya, mira, si vendes del ente Versace ya te alcanza, ¿no? Si te alcanza para comprar el whisky, te alcanza para los hielos, ¿no, patrón? ¿Y cuántos salieron los boletos para venir aquí al festival los dos días? Tres mil setecientos. ¿Cuántos? Tres mil setecientos. Ay, güey, salieron más vara que otros carnales, ¿no? Sí, lo compré hace tres. Luego, luego, te aferraste y la ganaste chido. ¿Y a qué vienes a ver hoy, comadre? Ahorita vengo a ver a Ozuna. A la Bellacat, a... Ya empiezan a decir otros que me vienen, ¿no? A Grupo Nietzsche, dice, ya... Al Malilla. Al Malilla, va a estar chido, ¿eh? ¿Y cuánto te gastaste ayer en la fiestecita, en venir acá, aparte de los boletos? Antes de entrar aquí nos fuimos a comprar unas caguamas. ¿Es de ahí, va, comadre? ¿Es pre-copiar? Ya, sí, entramos a Adelgo Pedillos. Y aquí ya nada más... Unas cuantas... Dos, tres chelitas. Sí, porque están caras. Sí, nada, ¿cómo está la chela? En ciento sesenta. ¡Ah, cabrón, ciento sesenta! Con eso... Me duele dos tragos. Ah, pues sí. Con eso nos vamos a una comida corrida, comadre. Y nos dan agua... Una jarrita de agua gratis con esa lana. Mis santitos, pues ha sido primera impresión. La banda, pues se resume si está carito, ¿no? Si está carito el festival, mis mis mis. Vamos a seguir practicando, cotorreando con la banda. Vamos a grabar desde todo aquí, mis mis mis. Pero sí nos vamos a enterar, pues, cuánto se gasta uno para ver si conviene venir a nuestros cotorreos. Y hasta como les estoy viendo ahorita, yo creo que en el último PDAF se van a gastar un cuarto, mis mis mis. De lo que están gastándose aquí, mis mis mis. Así que se les recomienda todo ese festival. En lo que aquí se compran tres chelas, allá su boletote, mis mis. Y hasta una tragada se van a andar echando, cómo no. Vamos a seguir el cotorreo. Y a ver quién nos encontramos por acá, porque... A ver si nos colamos a los camerinos, ¿no, mis santos? A ver a quién vemos. No me pregunten cómo le hice, mis mis mis. Pero ya estamos aquí, güey. Ya estamos a nada de entrar a backstage. Se ve bastante presón, güey. Se ve ludecita chiva. A mí me ha tocado estar ahí en algunos vive latinos. Y nunca habíamos visto algo así tan presón, güey. Nunca está la entrada tan presona, ni decoradita, ni nada. Miren sus luces, mi mai. Se ve mamalón, ¿eh? Y pues ya vamos aquí a hacer una de nuestras actividades favoritas, mi gente. Andar de vividores. Acompáñenos. Mi bandita, ya nos dio un poco de hambre. Estamos aquí en la zona de comida. Y pues, aparte de preguntarle a la banda cuánto se gasta, nosotros también hay que comprobar cuánto nos gastamos aquí, ¿no, mi mai? Pues yo me voy a ir sobre la que esté más vacía. Porque me imagino que ahorita que acabe este carnal de cantar el Quevedo, que está arriba del escenario, se va a dejar descolonar la banda. Mejor voy a lo que esté más práctico, unas, dos, tres cosas. Y ahorita ya les digo qué fue lo que compré y cuánto me gasté, ¿no, mis mai? Acompáñenos. Ya recargamos, mis santos, aquí en la pulsera. Aquí no puedes comprar nada, nada, ni pistos, ni comida, absolutamente nada. Si no tienes tu pulserita, mi mai. Eso no lo van a ver en el último PEDAFeste. Nada, si se los dejo ese dato. Pues ahora sí ya tenemos acá bien recargada nuestra pulsera. Yo voy a meterle 500 varitos, pero como nos dijeron que estaban los precios, mejor decidí echarle una milpita. Y ya compramos eso de comida y que sobre para un par de cheves. Entonces, uno como estos, ¿qué precios tiene? Dos, tres, tres. Fernanda, ¿verdad? Sí, perdón, eh. ¿Me puedes dar uno, por fa? La neta, yo esperaba sentarme para comer mi hamburguesita, pero lo que me la prepararon ya se llenó todo, mi mai. Vamos a ir aquí caminando y mirando, mi mai. Mientras vamos comprando, vamos a ir probando las cosas. A ver qué tan rica es esta. Uh, se ve chida, eh. Se ve bastante saborosa, güey. Esta es muy buena, la neta. Y la salsita Nashville sí me supo como... Me recordó a la primera vez que fui a Nashville, mis santos. ¿Te acuerdas, güey? Me recordó mucho desde el momento, me transportó allá. Muy rica la salsa Nashville, la neta. Ya les contaré cuánto nos gastamos en total y qué tal estaba la comida. Y también le vamos a seguir preguntando a la banda, ¿no? ¿Cuánto se están gastando aquí para venir al festival? Mis carnalitos de acá, mis santos. Ya nos regalaron acá unos... ¿Cómo dijo? Tenders, ¿no? No, hombre, continuamos con la racha de vividorismo, mis santos. Vamos invictos. Qué bien, ¿eh? Y se ven caros, eh, mai. Se ve que son de los caros, mira. Puro medallón de pollo, mis santos. Mis santitos, ya compramos otra burger más, mi mai. Aquí en los Butcher & Sons. Compramos nuestra hamburguesita llamada Hendrix. Era la que se veía como más clasicona, mi mai. Y decidimos armarnos otra hamburguesa porque, pues, es la que tiene menos gente, mi mai. Todo es un pinche pilón. A mí se me antojaron unos taquitos. Pero todo, todo el lugar donde te pares a comer es un pilón. Y aquí las burgers son las menos exitosas. Y por lo que ya viene bien hambriado, mi mai, pues, ya es donde nos sentamos a comer. Vamos a disfrutar de estas hamburguesitas aquí en algún espacio, mis santos. Y ya después nos vamos a cotorrear con la bandita. Ya cargando el tanque, ¿no, mi mai? Mi carnalito, ¿cómo te llamas, mi mai? Jorge Chávez. El buen Jorge Chávez. ¿Visiste a los dos días del Flow Fest o nada más a uno? Solamente uno por trabajo. ¿Y qué tal, güey? ¿Cómo notas el festival? ¿Lo notas caro o baratón o normalón? Yo creo que está bien. ¿Está normal? Sí. ¿Cuánto traes para darle a su madre hoy en el festival? 3,000 pesos. Ah, perro. Porque somos pobres, güey. No, pero con 3,000 te pones una peda bien sabrosa. Sí, güey. Pues, mírame. No, la vas a pasar bien. Sí, cabrón. La huevo es todo, mi carnal. Cámara, mi mai. Y ¿cuánto traes para gastarte aquí en el Flow Fest, mi mai? ¿Sientes que es un festival caro o uno baratón? Es caro, güey. ¿Sí, güey? Mínimo dos salarios. Los minutos tienes que guardar una quinceañita. Dos semanas de salario. Hasta el mes completo. A endeudarnos hoy, mi mai. Sí, yo lo pago el otro mes. Ah, güey. Eso es todo, padrino. ¿Te la sabes? ¿Y qué tal la cruda hoy, ya que viniste el día 2? Hasta eso siento que no pegan las chuelas. Bueno, lo que quieren es que peguen. Vengo sin lana, pero... Sí, sí. Nada, todo chido. Ah, güey, padrino. Eso es todo, ¿eh? Ripado, mi mai. Pásala chido, amigos. Sí, no, igual. ¿Cómo andamos, mi mai? ¿Qué tal andas pasando aquí en el Flowfest? Conca madre, güey. Chingón, no se ve, se te ve, mi mai. Oye, güey, ¿viniste a los dos días o nada más hoy? Nada más hoy. ¿Y a quién vienes a ver? Güey, no hay otro. Tengo calderón, güey. Tengo calderón, mira, old school, mi carnal. ¿Sabes? Reggaetones, tú escuchabas reggaetones de que ibas en la secu, ¿no, mi mai? Y acá a las chulas. Desde la primaria, desde la primaria, mi hijo. Ah, güey, padrino. Oye, carnal, tú ya te veo que andas acá medio entradón. ¿Cuánto se gasta uno en venir aquí a empedarse en el Flowfest o en este festival o algún otro? Si pericopeas, estás al lado de 500, maro. Ahora te gastas una manita, pero tienes que empedarte antes. Antes. A huevo. Aquí adentro ya son otra mano. Otra manita. Con una buena milpa ya andas pedón. Afuera y adentro, mi mai. Afuera y adentro. Eso es todo, carnal. Guardando tu viaje. A huevo. Tu pasaje. Eso es todo. Y aparte es para la comida, ¿no? Sí, con la comida, con la comida. Eso es todo, padrinote. Desde que te la sabes. ¿Y dónde vienes, mi mai? De Tláhuac. De Tláhuac. Eso es todo, carnalito. Pues ahí va a ser la chida, güey. Buenas noches a Tláhuac. Mis mays, ahorita este Flowfest va a tener de todo y nos encontramos aquí al buen mago Jambu, mi mai. ¿Qué trae? ¿Cómo ven? ¿Te haríamos unas magias aquí para el canal con certificado? ¿De tu lado o qué? Por supuesto que sí, güey. A huevo, mi mai. He aprendido muchas cosas en tu canal. A ver, güey. Hoy aprenderemos magia. A huevo, a huevo, mi mai. A ver, toca aprender magia. Watch out. La magia que vamos a hacer no es convencional, ¿sabes? Como que la magia regular es como, güey, mezcla las cartas, voy a encontrar qué carta elegiste, güey. Ajá. Vamos a hacerlo diferente, ¿vale? Va, va. Un poquito diferente. ¿Quieres mezclar las cartas o así está bien? ¿Así, a ver? Así mero. A ver. Checa. Vamos a extender así. Ajá. Digo, la gente que no nos crea, güey, puede repetir el video, pero si tú me crees, sígueme el viaje, ¿no? Va, va, va. Agarra la que tú quieras, pero checa, no la veas. Solamente sácala. Esta, mira. La que tú quieras, ¿eh? Ahí está. Ahora aquí, en la espalda de tu carta, ponle una firma con ese plumón, ponle tu nombre, una fecha, algo, güey, importante. A huevo. Que no valga, verga, ¿no? Lo que tú quieras. A ver, hay que ponerle a la de ahorita el Flow Fest, ¿no? Flow Fest, va, va, va. Mirate, mirate. Flow Fest. Chingón. Ahora tapa el plumón y sopla de la carta para que no se corra la tinta. Ajále. Bien. Voy a mostrar a mis magos. Eso es lo que siempre hacen los magos. Te dicen que es por magia, pero en realidad lo hacen para que se seque la tinta. ¿Qué, mi mago? Sí, de hecho, es una pendejada que no sirve de nada, pero veo que me escuchan. A huevo, va, va. A huevo. Agarra las cartas, por favor, en tu mano. Ajá. ¿Todas, todas? En tu mano. Y vas a ir de una por una de arriba hacia abajo y vas a ponerlas acá. ¿Cómo así? Ajá, sí. Hacia acá. La quito y la pongo aquí. Aquí, exacto. Va. Cuando quieras, güey, te detienes. Va, 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 va. Ahora, vas a poner de a dos o tres si quieres para que no lleve una cuenta, ¿vale? O sea, si quieres tres, cuatro. ¿Le puedo agasajar aquí? Sí, sí, dos, tres, exacto, exacto. Fluya, fluyele. Ahí está. Justo, justo. Y luego otra y luego ahí está, mira. Cuando quieras, te detienes. Ahí está, ahí está. Está chido. Ok. ¿Regresa tu carta aquí? ¿Esta? Sí, sí, sí. Y ponle todas las demás encima. ¡Pum! Ahí está. No hay control. No, a ver. Checa esto. Voy a cortar un poco para que no haya control absoluto. Se mueva todo y vamos a abrir así. Toma el plumón y fluye conmigo. ¿Listo? Toma el plumón. Ah, va. ¿A de aquí? ¿A de aquí? Sí, sí, sí. Ahora verme a los ojos, ciérralos y ahora bésame. A ver, a ver. Checa. Sí, me andabas convenciendo. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y cuando quieras, dices alto, cuando quieras. Alto. ¿Justo ahí? Ahí está. Ok, baja despacio. Ahí está. ¿Y abre los ojos? Sí, sí, sí. ¿Allá? Ábrelos, abre. Ahí está. ¿Por qué ahí? ¿A poco sí es esa misma, güey? No sé, güey. ¿A poco sí? Sería increíble, ¿no? Porque tú firmaste una por la parte de la espalda, que pudo haber sido cualquier carta, pero fue... ¿A poco sí? Por favor, sí. No sé, tú dime, güey. Tú dijiste alto. A ver. ¡A ver, güey! Es mentalista. ¡Oh, güey! No, me está rifado, mi mae. A huevo, mi mago y ambo. Gustazo. ¿Qué ato va a dar, eh? Qué chingos, mi mae. Esta la guardamos, ¿no, mis santos? Certificado de humildad. Bueno, certificado de humildad, mi mae. A huevo, mi mago y ambo. Mis santos, a esos mil pechareques que le eché a la pulsera, en corto ya bailaron, mi mae. Ya me quedan 140 pechareques y me compré tres hamburguesonas y una coca. Fue para lo que me alcanzó hasta el momento, pero vamos a exprimirla al máximo, mi mae. Al final hasta voy a ver si no me venden un cigarro suelto para que no me sobren ni cinco pesos, ¿a qué? Mi comadre Mar, ¿tú viniste a los dos días del Flowfest? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal le estás pasando? ¿Más chido ayer o ahorita? Me jodí la pata. No manches, comadre. Me esquinzó el tobillo. ¿Aquí en el festival? Sí, pero igual... ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo estuvo el desmadre? Pues para andar tomando y corriendo, me caí llegando al... Es que está bien irregular todo aquí el piso, ¿verdad? Era lo que yo venía viendo, que está bien cabrón y como que te ponen obstáculos como el Mario Bros, ¿va comadre? Sí, sí, sí. Y luego ya no viene pedo, ya no anda viendo bien... No, y aparte está oscuro, no vi, pues ya me fui. Ya, le queda mal pedo, pero eso no impidió que ahorita ya vengas a echar desmadre. Exacto, aquí estamos. Oye, ayer que es que andabas medio pedona. ¿Cuánto se gasta uno en venir aquí a ponerse una peda en el Flowfest? Híjole, pues depende, si te empedas con unas chelas, como unos mil... Mil baritos. Agüe, de mil a mil quinientos baros, no es una peda tan baratona, ¿va? Como si es una buena inversión y luego te empedas y luego te regresas madrida de casa, comadre. No, de hablar, pero aún así con chanclitas se ve chido el outfit, ¿eh comadre? Sí, gracias. Agüe, evolucionando a todo dar. Un gusto, comadre, que andas chido. Gracias. Y compito, Daniel, ¿cómo andas? ¿Qué tal andas? ¿De pedón chido? ¿Apenas vas o qué? Flameadón, flameadón. ¿Y viniste los dos días o nada más hoy, mi mai? No, los dos, carnal. ¿Y qué tal la fiesta de los dos días aquí? La neta, la misión es salir, carnal, porque es una vueltasota. Sí, sí. Y luego borreguiado. No, no, sí. Y me dio pedones. Oye, mi carnal, ¿cuánto te gastas aquí en venir a una peda en el Flowfest? ¿Tan solo los boletos, cuándo te gastaste, mi mai? ¿En los boletitos de los dos días? Unos tres mil baros. Tres baritos. Sí, carnal. Y pedita de dos días, ¿cuánto es más o menos? No, pues la neta, como unos tres baritos. ¿Tres baritos? Fue fácil, fue fácil. Alrededor de unos seis baros es lo que están desgastando acá en el Flow. Y eso sin meteras bol. ¡Cabre! Agüe, o padre, ¿no? No, y eso, que el precope, acá hay la cenita y todo, ya se te va otra lana, ¿no, mi mai? No, mames, la neta, estuviera chida la pinche comida, pero no, mames. Te queda de ver bastante, dices, mi mai. Es el monchis, es el monchis. Sí, 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 te da hambre de adecir, sí, sí, aquí, aquí, mi mai. Agüe, ¿qué le recomiendas aquí a la banda cuando venga al Flowfest? Pues que venga a disfrutar, la neta, buen pedo, no malacotear, porque, pues... Sí, no malacopas. Es que luego en los baños, la neta, sí, uno ya está acá y... ¡Ay, pues de su puta! Agüe, o padre, ¿no tenés todo, güey? Pásala chido, mi carnal. Igual que nada, pasala chido. Cámara, mi mai. Mi comadre Fanny, ¿qué transita? ¿Ya visiste los dos días del Flowfest o nada más hoy? Sí, no, estoy hace el segundo día. ¿Qué tal, dónde, cuándo, la pasaste más chido ayer o la estás pasando más chido ahorita? Ayer, la neta. Es que siempre que vienes los dos días, en el primero das toda la energía y en el otro llegas más agüitadona. Sí, por eso ya traigo mi voz de travesti. Ah, ya nos saqué con el bozarón. ¿Y qué, bien crudona o qué? No, relax. Es que si tomas chela, te dan un chingo de ganas de hacer pipí. Sí, y aquí está, cabrón, ir a mirar. Y aparte es una lana, ¿no, mi comadre? No, mames, chichelas bien caras. Todo está bien caro aquí, ¿no? Clarísimo. ¿Cuánto te gastaste ayer para empedarte? No, manches. ¿O fuiste de las que llegó pedazos de otro lado que ya venías acá de la...? Te chingas un furloco en la fila de... Ah, güey. Ya llegas acá y la cotorrea es chido, ¿no? Eso es todo, comadre. ¿Y qué le recomiendas acá a la banda que haga para... Como este tipo de festivales para que se aborde una feriecita? Chinganse un furloco en la entrada, pero les va a dar el bajón como a las dos horas. Así que chinganse el furloco en la entrada, entren, chinganse una chela y ya estuvo. ¿Y ya con eso? Ya con eso. ¿Y un cigarro suelto? Un cigarro suelto. Ah, güey, ya se arma, ¿eh? Pero aquí te los venden caros, así que... Sí, ya los metes aquí, ya infiltrado. Métete la cajetilla en la suela del... Ah, güey. No, hasta, comadre, se ve que hasta el aeropuerto pasa cosas, mi comadre, ¿eh? Ah, qué te... Ah, güey, comadre, chingado. Pues, mis mays, ya vieron cuánto se gastó la bandita acá en este Flowfest 2023. Pues, la gran mayoría coincide que es un evento caro. Es un festival caro, la neta. Y, pues, ya escuchamos que hay banda que en los dos días, entre boletos y la fiesta, se había gastado, pues, sus 10 varitos, ¿no, mi may? Así que es una peda que yo con esos 10 varitos mejor me hubiera comprado un topaz en lugar de venir aquí al Flowfest. Pero, pues, cada quien, la neta, se veía que la banda le estaba pasando a toda madre. Hasta yo, que no soy tan fanático del reggaetón, también le ando pasando chido. Estuvo a todo dar. Conocimos a bandita muy chingona de todos lados, mis mays. Y aquí se junta todo. Eso es lo chido del reggaetón, mi mays. Que une toda la banda que ves acá, dos, tres fresones y dos, tres chanquitas, güey. Y toda la banda uniéndose igual al ritmo del reggaetón. Así como se unirán todos igual en el última peda fest, mi mays. Última peda fest 2023, el 16 de diciembre, en el Gran Forum. Ahí nos vemos en CDMX. Ya aplíquense con los boletos, mi mays, porque ya rebasamos la asistencia que habíamos tenido el año pasado. Así que puede que si no se aplican, ya no alcancen para el día del evento. Así que ahí nos vemos, mis mays. Última peda fest. Y no es por nada, pero, pues, trae más certificado de humildad que este. Así como nuestra gira que vamos a hacer, que ya acabamos de anunciar en el show de mi partido de la mandarina en gajos. Gira metropolitana de mi nuevo show, Lario Lizarraraz. Grandes éxitos, solo para adultos. Solo 199 pechareques. Hoy sí estamos tirando la casa por la ventana, mis santos. Hoy sí, le estamos perdiendo ya. Esto ya no es negocio. Pero estamos echando todos los eventos con certificado de humildad, mi may. Gracias. 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 Gracias.